Bienvenido Presidente Obama, muchas gracias por todo el esfuerzo que ha desplegado para el programa Y-Life, ha sido muy importante para nosotros. Aquí en Perú estamos también luchando por nuestro lado para conservar la biodiversidad a través de nuestro emprendimiento de EVEA para lograr ese objetivo. Estoy muy emocionada de contar con su presencia, hemos podido inspirarnos de personas apasionadas, con diferentes proyectos, con diferentes iniciativas, sin embargo con el mismo propósito de querer contribuir a un mundo mejor. Pocos gobiernos han encargado de valorar realmente estos pequeños proyectos. Me gustaría agradecer infinitamente al Presidente Barack Obama por esta oportunidad, ya que en realidad me va a servir demasiado a mí y a la empresa y al país, todas las experiencias que he tenido en Estados Unidos. You already changed life of 250 entrepreneurs from Latin America and Caribbean. And these people are going to change life of thousands of people around our countries. And we are going to improve our entrepreneurship. So thank you for this opportunity.